Instalación y mantenimiento de herramientas y equipos Surtec Antes de empezar necesitas tener a la mano un juego de llaves mixtas milimétricas, pinzas y un juego de llaves hexagonales y los accesorios incluidos. Colocaremos el soporte principal del equipo mediante los tornillos incluidos en los accesorios sujetándolo en el sistema antivibración. Instalaremos el control de aceleración y sujetaremos por medio de las llaves hexagonales. Una vez colocado el soporte procederemos a instalar el tanque de combustible al soporte, siempre cuidando la posición. Por último conectaremos la manguera de combustible a la entrada del carburador. Este equipo cuenta con una manguera transparente que sirve de respiración para el arranque en frío del motor. Preparativos iniciales Una vez colocados los accesorios procederemos a revisar el nivel de aceite y agregarlo en caso de ser necesario. Colocaremos combustible de bajo octanaje mediante un embudo. Antes de operar el equipo, recuerde siempre utilizar el equipo de seguridad adecuado como guantes, botas, casco y lentes de seguridad Surtec. Encendido del equipo Coloque el acelerador en posición tortuga Abra la llave de paso del depósito de combustible Coloque el ahogador en posición de cerrado y la llave de combustible del carburador en abierto Por último, coloque el interruptor en encendido y accione el arrancador retráctil para que este encienda Una vez encendido el motor, coloque el ahogador en posición de abierto y espere un par de segundos para que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo Para accionar el sistema de impacto, solo coloque el acelerador en posición liebre y listo, podemos empezar a trabajar Recuerde limpiar su equipo después de usarlo siguiendo las indicaciones del manual de usuario Y llevarlo a servicio cada 150 horas de uso a cualquiera de nuestros centros de servicio a nivel nacional Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales